Hola, muchas gracias por atenderme para hablar de vis a vis. Quería preguntaros primero a las dos, para que me contestéis un poco las dos, si una vez que entrasteis en vis a vis, que es una serie que va siempre muy a tope y apretando el acelerador desde el minuto uno, si hubo algo, no sé si en rodaje o una vez que hayáis visto ya los capítulos, algo que os sorprendiera. Yo tenía una idea de cómo iba a ser esto y aún así no era como yo me lo imaginaba. Para mí la narrativa de Oasis es una... siempre vis a vis ha sido, como tú dices, a tope y todo al extremo, una vuelta de tuerca de una vuelta de tuerca y situaciones límite, pero la narrativa audiovisual de esta temporada creo que es muy peculiar y que sin duda a mí me ha sorprendido y que tiene muchas referencias de géneros cinematográficos y eso ha enriquecido un poco pues este código vis a vis para mí. A mí me ha sorprendido mucho, es verdad, el verlo, lo poco que nos han dejado ver, porque yo habría querido verlos todos ya, pero lo que nos han dejado ver para estas entrevistas y para enfrentarnos un poco a la promo. Me ha sorprendido muchísimo, porque claro, tú como actriz lo que no tienes a veces es la referencia final de cámara, ¿no? De lo que está haciendo la cámara. No tienes referencia de tu trabajo, del trabajo de tus compañeras, pero muchas veces de lo que la cámara está haciendo en ese momento, pues tampoco te explican todos los planos, tampoco tienes claro a lo mejor todo tal. Y me ha sorprendido muchísimo, porque sí es verdad que hay una vuelta de tuerca más importante en vis a vis el oasis. Sí, además, es verdad lo que dice Lissi, que hay muchos guiños, sobre todo, yo he visto muchos guiños al espagueti western. Solamente faltaba Clint Eastwood con el poncho saliendo en el motel. Es muy western, me ha parecido verlo en algún momento. Y Almería es que es un personaje más, es un marco alucinante. Hemos rodado en el desierto de Taberna, en esa localización donde es el Hotel Oasis. Es sin duda, pues muy característico y como todos los westerns que se han rodado allí, pues tienen esa impronta. Isabel, la relación de Maca y Zulema es la que impulsa toda la serie, pero luego en esta temporada sí que se ve un poco como otro lado, que es esa amistad que tienen Maca y Flaca. No sé qué puedes contar, porque ya vemos que se va a poner a prueba desde el principio, esa amistad. ¿Qué puedes contar de, no sé si qué vamos a ver o qué aporta esa relación que la de Maca y Zulema no aporta tanto porque va por otro lado diferente? Bueno, yo creo que esa relación aporta un lado de Maca que a lo mejor hemos visto menos. Y aporta ese lado de Maca como buena amiga, como muy buena amiga, que Flaca ha sabido ver y Flaca que era pues casi un perrillo apaleado, que tenía dificultades para confiar en el ser humano. Pues sí confía en Flaca, en Maca y desde muy pronto además. Cuando las dos coinciden en las terapias de reinserción, a Flaca le cuesta comunicarse con sus compañeras, con la terapeuta, con todas. Y sin embargo encuentra enseguida un punto de conexión con Maca que claramente se desarrolla y tiene una amistad, una amistad profunda, de gran confianza y que nos va a permitir ver un lado de Maca que a lo mejor no habíamos podido ver demasiado. Que es un personaje bueno en esencia que quiere proteger a los suyos y que quiere cuidar de sus amigos. Y Lizzy, tu personaje es un poco la de todo, ¿no? Porque es la que le da la idea a Zulema, de yo te puedo meter en la boda, vas a robar esto, pero ¿tú crees que ella sabe dónde está metiéndose? ¿Realmente conoce a Zulema para decirle todas esas cosas y dejarla entrar en su casa? ¿Realmente hay una parte de ella que sí conoce a Zulema porque se irá viendo a lo largo de la temporada? Bueno, incluso al principio, en esta boda, ella necesita salir de esa casa, como sea, necesita tener un futuro mejor, necesita apartarse de Ramala, de todo ese mundo de la droga, del narcotráfico, de ese dolor que siente hacia su padrastro. Y la única manera que ve posible es esta salida, ¿no? Consiguiendo unos cuantos millones para tener un futuro mejor y de paso se venga de él. Pero claro, ahí está jugando con dos personas que tienen una oscuridad muy grande, que es Ramala y Zulema. Entonces, no puede traicionar a ninguno, pero está jugando todo el rato a traicionarlos a los dos. Bueno, a Zulema no la está traicionando, pero sabe que está en el bando de otra que también es muy difícil contentarla o que no te la vaya a jugar. Así que, bueno, puede salir por cualquier lado, va a tener enfrentamientos, es mi personaje. Sí, además, es verdad que la temporada empieza con Zulema diciendo, un último golpe y lo dejamos, que eso es el código de, va a salir todo mal, evidentemente. Siempre, siempre que se dice eso, sale mal. Pero Iván sí que comentaba, en el rodaje nos comentaba que era una temporada sobre cárceles interiores de los personajes, ¿no? Entonces, sí que me gustaría contarles cuáles creéis que son esas cárceles interiores de vuestros personajes. Isabel, por ejemplo, tú primero, ¿cuál crees que es la cárcel interior de tu personaje? Pues yo creo precisamente que la cárcel de Flaca empieza cuando sale de la cárcel real y cuando es consciente de que la reinserción es muy difícil. Entonces, ahí empieza su cárcel real, que es la de no puedo volver a mi vida anterior, no puedo volver al ejército, no puedo volver a defender la ley, no tengo manera de darle un futuro a mi hijo desde esta nueva situación en la que ya soy un despojo social, ¿no? O ya estoy marcada por el delito. Y esa es la cárcel de la que Flaca quiere salir con su familia, llevarse a su familia lejos, darle un futuro a su hijo con ese dinero que saque de ese atraco y ser dueña de su destino de nuevo, ¿no? Y no ese estigma que le ha impuesto la cárcel y que ya no le permite recomponerse. Y Lizzy, ¿cuál crees tú que es la cárcel interior de tu personaje? Pues como os estaba contando, ella necesita salir de su familia, de la familia Ramala, y es porque veremos que ella ha sufrido mucho desde pequeña, perdió a sus padres muy joven y tuvo la mala suerte de que su cuna fuera la casa de un narcotraficante, una persona sin escrúpulos. Entonces ha visto el horror desde pequeña, ha visto cómo ese hombre ha matado a... Bueno, que no tiene escrúpulos y a Mónica la trata como un poco una hija de segunda y siempre ha tenido a Katy, su hija, y después a esta. Encima, esta, que es una yonki, que es un despojo. Entonces mi personaje tiene una carga de odio, de rencor muy grande, y esa es su cárcel, porque ella quiere un futuro luminoso. Quiere dedicarse a la música, quiere salir de aquí, quiere vivir en un lugar tranquilo y estar en paz. Pero ese odio, ese rencor, pues le va a perseguir sin duda alguna.